Este es el primer videoblog de algo que espero que dure muchísimo tiempo y que va a consistir en que os voy a contar mi opinión muy personal siempre de algunas de las películas que a mi juicio son lo más importantes de la semana. Quiero empezar por una italiana, una coproducción con Francia que se llama Miel y que hace referencia fundamentalmente a una mujer que se dedica a matar, eso sí, a matar de una forma, vamos a decirlo, por caridad. Ella lo que hace es facilitar la eutanasia o la muerte a esos enfermos terminales que no tienen ningún tipo de solución. La cosa no va a acabar muy bien en un momento dado porque se va a encontrar con uno que ella cree que es enfermo, que no es enfermo y que se quiere suicidar. Le va a hacer plantearse una serie de situaciones un tanto complejas, las cosas como son, pero que hace que sea una película inquietante al menos. Y en los tiempos que corren que algo te inquiete, ya de hecho a mí me merece la pena. Dirigida por Baleara Golino, que fue una actriz muy conocida, entre otras hizo Hot Top, ¿os acordáis de esas películas paródicas? Pues esa misma, esa neumática, por llamarla de alguna forma, es ahora directora. Es una película muy recomendable quizá para un público más pequeño, pero sí nosotros le daríamos una muy buena puntuación, así que me quedo con un 7 y me quedo de momento evidentemente con Miel. ¡Gracias!